El asunto que nos trae aquí es la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio de Epánuco, Veracruz. El cumplimiento de unas minutas de trabajo que se llevaron a cabo hace más de un año y medio, en el cual hemos estado esperando la respuesta y no la hemos obtenido por parte del gobierno del Estado, ni de la reforma agraria, ni en su momento de la Comisión Nacional del Agua. Entonces es el motivo por el cual estamos en este momento. Nosotros nos hemos encargado personalmente de gestionar este movimiento hacia las autoridades. Ya hemos estado en varias ocasiones aquí, hemos estado solicitando en varias ocasiones que se nos resuelva la situación y ahora sí ha habido casos misos por parte de las autoridades. ¿Y en esas ocasiones que nos ha atendido, quién es oído la persona que nos ha dado el gobierno? Pues mira, por aquí se encuentra una minuta. Aquí el licenciado les puede dar informe de esa minuta. Nos ha atendido en la minuta que nos dieron el licenciado Hipólito Barrios Melchor, subdirector de la Concertación Apolítica, el ingeniero Víctor Chagra Guerrero, asesor del secretario de CEDARPA, licenciado Joaquín Tellez González, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano de Veracruz, Adrián Mendoza, sí, subgerente de Control Regional y Vivienda, licenciado Aníbal Rivera Sainz, jefe de operación del PONDEM, entre otros. Son los que han firmado esta minuta y no han hecho caso omiso. Esta minuta es del día 30 del año 2013, estamos a mediados ya casi del 2014, y bueno, no ha habido respuesta, ha habido caso omiso. Es por eso el motivo de esta manifestación. Decía que les firmaron esto, ¿qué les dijeron? Que iba a haber respuesta, que iba a haber una mesa de diálogo, la cual hasta esa fecha no se ha llegado. ¿Qué plazo les dieron para esa mesa de trabajo? Pues dijeron que lo más pronto posible, y vea usted a qué fechas estamos, y no ha habido respuesta. Es por eso que los compañeros, un grupo de compañeros que representa a más de 800 campesinos, hoy vino aquí, pero si no somos atendidos por el gobierno del estado, tendremos que movilizar, inclusive hacer una caminata de la zona norte a la ciudad de Jalapa, para que nos atiendan. ¿Por qué? Porque los campesinos viven en la incertidumbre, en decir, bueno, no sé si mañana me van a desalojar, no sé si me van a mandar otro grupo de choque, y bueno, esa es la cuestión. Las tierras están en el municipio de Cuánuco, en la zona denominada La Marla. Ahí se encuentra un promedio de 900 hectáreas, que bueno, son las que los campesinos, compañeros, han venido trabajando, y es con el sustento diario de las familias de cada uno de ellos. ¿Aproximadamente cuántos somos afectados con esta? Pues, yo acabo de hablar de más de 800 campesinos que tienen este problema.